Si quieres dar el siguiente paso en tu cocina en la vajilla Beko DFN 05321W, no lo dudes, es una gran inversión, no lo olvides, una cocina que se precie debe estar limpia, ya sea la encimera o el suelo como sus utensilios y vajillas, y es ahí donde la vajilla puede ayudarte. Recuerda que siempre podrás leer opinión de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo, además si entras al link que te dejo en la descripción podrás ver el precio de este producto en oferta. Vamos a empezar con la ventaja más destacable que posee este impresionante lavaplatos, impresiona por su espectacular rendimiento y eficiencia energética a la hora de realizar su tarea, y es que el lavavajillas Beko deja espléndidas todo tipo de vajillas. Otro aspecto importante de este modelo, según mi opinión como experto en gama blanca, es su volumen y capacidad, no te dejen engañar, aun siendo un lavavajillas de tipo estándar, su capacidad de lavado en cada uno de sus ciclos es más grande, por lo que podrás lavar una cantidad considerable de utensilios de cocina en cada ciclo, lo que al mismo tiempo contribuye al ahorro, más tendido en consideración su certificado energético de bajo consumo. Por si fuera poco, este lavavajillas Beko incluye varios programas diferentes de lavado, así como ajustes diferentes de temperatura, con el fin de programar y mejorar su funcionamiento y estar preparado en todo tipo de casos. También cuenta con un panel de control lógico y muy fácil de usar para cualquier persona, de esta manera el hecho de lavar los platos es una experiencia amena y práctica para todos. Para finalizar es importante destacar su visión simple y minimalista, que hace que encaje en cualquier tipo de cocina gracias a su color blanco. Entre las características técnicas de este modelo, cuenta su 12 servicios, sus 5 programas de lavado y la eficiencia energética A++. Hay que mencionar que este modelo de lavavajillas estándar es cada vez más usuario por su eficiencia y durabilidad, así como lo sencillo que es usar. Con cientos de opiniones y como valoraciones de 5 estrellas, el lavavajillas Beko se posiciona entre uno de los mejores lavavajillas estándar que hay actualmente en el mercado. Y bueno, si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conoces su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver tu visita antes de comprarla. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no vernos en la próxima oferta que vayamos trayendo.